Mi Madre He sufrido por amores una, una y otra vez Por haber andado en busca de una buena mujer Por haber andado en busca de una buena mujer Al principio son muy bellas, crees que te van a querer Pero al pasar de los días, tienen fallas por doquier Solo hay alguien en la vida, que siempre te ha de querer En nuestra Madre querida, que Dios bendiga a su ser En nuestra Madre querida, que Dios bendiga a su ser Al principio son muy bellas, crees que te van a querer Pero al pasar de los días, tienen fallas por doquier Ahora practico el consejo, que me dio mi madre ayer Voy a quedarme ahora solo, y en falso amor no creer Voy a quedarme ahora solo, y en falso amor no creer No creer